Trabajadores de los servicios de salud acuerdan sumarse al Plan Nacional de Vacunación para la aplicación de la primera dosis de los biológicos a los adultos mayores de la región del Istmo de Tehuantepec. Aníbal Valdivieso, delegado sindical de los trabajadores de la jurisdicción sanitaria número 2, indicó que a pesar de que el personal no ha sido vacunado, tomaron el acuerdo de sumarse a los trabajos de vacunación, ya que existe un compromiso con la sociedad. Según ellos, por la logística que hay y la distribución, será en entrega el día sábado para iniciar probablemente la aplicación domingo, lunes y martes, y seguramente en ese mismo tenor pudiera que se pudieran aplicar los compañeros, pero no hay una seguridad de eso. Sin embargo, a pesar de dos meses de asamblea permanente que no nos han considerado, nuestra base trabajadora, comprometidos con su labor por su ética profesional, decide levantarse esos dos días los médicos y enfermeras para aplicar la vacuna y sacar ese pendiente con la población y los adultos mayores, que ellos no tienen nada de culpa de esa situación. Tenemos entendido que vienen más de 70 mil dosis y que es difícil que lo pueda sacar otra población que no sea servicio de salud. Destacó que la información extraoficial que se tiene por parte de la representación sindical a nivel estatal es que de manera simultánea a la aplicación de la vacuna a las personas de la tercera edad se llevará a cabo la vacunación al personal de salud que hace falta. Sin embargo, señaló que no existe ninguna certeza al respecto. Con imágenes de Ricardo Monroy, reportó para Meganoticias, José Luis López.